Saludos. Pasan y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión una recopilación de dos cortas historias. Con Naruto y Hinata como protagonistas. Donde veremos como de una forma literal y otra figurada. Le demostrará su cariño y deseo que le tienen a ella. Pero sin más disfruten del video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!